Dios y Él era la Palabra, ¿de quién habla? Jesús. De Jesús. Y si Él era la Palabra, si Él es la Palabra, Él habita en la Palabra. Él está en las Escrituras. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermano, yo no sé qué tú haces en tu tiempo libre, pero Dios nos está llamando a que nosotros tengamos una vida más cerca de las Sagradas Escrituras. Estoy estando en el punto uno. A través de la Escritura nos enseña cómo vivir. El Espíritu de Dios alienta en cada palabra, en cada sílaba, en cada uno de los versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos alienta cómo nosotros debemos de vivir. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermanos, la Palabra de Dios tiene poder para transformar cualquier vida. Levanten a todos los que creen eso. Amén. Y nuestros apetitos, hermanos, pueden ser cambiados con la Palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Estás considerado, si tú estás considerado en esta noche, verdaderamente cambiar tu vida para siempre. Y tú te pones a preguntarle, pero, 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 y ha conocido cómo yo puedo cambiar mi vida si yo siempre vengo aquí. Hermano, es tan fuerte el mundo que no me deja cambiado. Es tan difícil el trabajo donde yo voy. Hermano, pero yo estoy tratando de ser lo más alto posible. Pero cuando llego al trabajo, a ella tiene la mega, cuesta todo lo que da. Hermano, no oigas eso, porque no se en la mega, no se pega. Lo que se ve es el demonio. El Señor es el Cristo. Tiene la mente y delicia. El Señor es el Cristo. Y el hermano, tú le hagas música. Oigan música cristiana católica. Vamos de la mega. Amén. Cuando vayas hoy, música, hermanos, déjate por la música del Señor, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ahí es la que ellos dicen las palabras que destruyen el templo del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, yo fui a un evento carismático una vez, y yo me enamoré de la mesa, porque empezaron a cantar, y el músico estaba cantando una música preciosa para el Señor. Y era un veneno en el rato, pero era dándole gloria a Dios. Y la música y la gente estaba alabando a Dios. Mamá, lo grabino a los ojos. Por eso no abra los ojos, se presentan. Porque se van a llevar un susto. ¿Cuándo dicen amén? Y cuando yo veo a aquella señora bailando, como si ella fuera a irse al común. Pero me enviaban los hermanos, y se venían y bajaban hasta abajo. Y yo dije, señora, se venía y no se dio una. Hermano, es un cuerpo externo del Espíritu Santo. Y qué bonito que tú le enviieras a Dios, que Dios te diera la lanza del Espíritu Santo, para que estancen en el Espíritu de la vida. Hermano, ¿cuándo nosotros podemos acercarnos a la Palabra para poder cambiar? Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos leer la Biblia. Además, hermano, todo el que tiene una Biblia, y no el que la tiene en el año 23, que no le pongo en la casa, ¿no? Hay que estudiarla, ¿hay que qué? Hay que memorizarla. Hay que veredad en ella y hay que aportarla. Es van los momentos más difíciles de mi vida. Yo le doy gracias a Dios, porque yo he conocido la Palabra. Yo me he enamorado de la Palabra. Y cuando el diablo viene a atacarme, yo le digo que hablo mentiroso. Venga a un lado, porque Jesús me dice que en la palabra que el Señor te está bendito y en Dios a mí. ¡Aleluya! Hermano, hablando de la Palabra, les quiero dar un testimonio. ¿Ustedes un testimonio? ¡Sí! Vamos a contarle muchas de las maravillas del Señor, porque eso lo hacemos. Dice la, la, la tradición de Especa, que se pasó de boca en boca, de pueblo en pueblo, las claves de escritura. Eso se llama la tradición oral. ¿Cómo se llama? Tradición oral. Es decir, que las, los grupos judíos, y esto viene del artículo de esta vez, hermano, para que conozcan un poquito de la Palabra. La Palabra de Dios se escribe de esta manera. Los grupos judíos se reunían y le daban gloria a Dios. Y si algo pasaba, por ejemplo, llegaba el hermano y el hermano me decía, ayer pasamos por el Mar Rojo, y el Mar Rojo se abrió cuando Moisés pasó, y después que pasó el pueblo de Dios, las alas se juntaron, y todos aquellos malos quedaron en el rodillo. Él contaba que Dios lo escribía. ¿Cuándo dicen amén? Y así pasó por las primeras iglesias, la iglesia primitiva, y la iglesia católica, amén, la primera iglesia, apuntada por el Señor, un abrazo a Jesús. La Palabra se contaba y se juntaba, y al contarse la Palabra, hermano, se cuento que se fueron escribiendo los libros del campo de la iglesia, amén. Por eso es importante que conté las maravitas del Señor. Pues el tiempo aprende, le voy a contar plato. Hermanos, ya yo había conocido del Señor y había entrado al seminario. Había entrado al seminario a prepararme para ser sacerdote. Antes de ser esto, hermano, yo era la fuente que ayudaba a la familia mía. Yo hacía mucho dinero porque trabajaba en real estate, en tienes mis raíces. Tenía familia muy cómoda, mi mamá, mi hermano, todos ellos, pues yo los podía ayudar y todos estaban contentos con esa ayuda. Cuando yo entré al seminario, me dijeron, ¡Ay, se nos fue la chuta que me diga! Y yo le dije, no vencemos de esa manera, no me está llamando algo más grande que cualquier plaza que ofrece el día. Me dijeron, ¡Voy a ir al seminario! Y después que estoy en el seminario, mi hermano cae enfermo. Los dos riñones se le pararon. Eso se llama un paro renal. Donde él, mi hermano, vive aquí, en el bronch. Y mi hermano comenzó a tomar el diálogo. ¿Sabe lo que es diálogo? Si una persona que los riñones no les funciona, le sacan la sangre, la colocan en la mano, vuelve y vean la sangre, y la persona sale de ahí, así ha gozado cuando sale de la mano. Es fuerte. Es bien fuerte. Si ustedes conocen a alguien, ayuden a esa persona, porque no es fácil. Y mi hermano empieza a dar los cuentos de las cosas que pasan. Y él no estaba muy contento con eso, de la diálisis. Y yo le dije, ¡Vijo, pero eso es lo que Dios ha proveído con las horas, sigue yendo con fe! Y yo le hablaba de Dios, y le hablaba de Dios. Y un día, yo llamo a mi hermano, yo lo llamaba todos los días. Y yo llamé a mi hermano, y le dije, ¡Durico, Dios te bendiga! Y él me dijo, ¿Quién me bendiga? ¡Tu Dios no existe! ¡Tu Dios no existe! ¡Óyeme, no existe! Si tu Dios existiera, yo no pudiera conectar una máquina. Y yo le dije, ¡Durico, eso es lo mismo! ¡Para! ¡Para! El teléfono, lo dijo. La señora vino al teléfono, y yo le dije, ¿Qué pasó? Que mi hermana me dio ese ataque, de decir que Dios no existe. Me dice, ¡Tú no sabes! Tu hermano está pasando un momento bien difícil. ¡Dime qué es lo que pasa! Y me dice, ¡Bueno! ¡Tú quieres saber! Y a mí yo estaba primero con una orden religiosa. Ahora yo soy un antiriocesano, yo puedo salir ahora y predicar, y administrar, y visitar. Antes yo no podía, en la orden religiosa, tenía que estar ahí todos los días. Y yo no podía salir, hermano. Y humanamente estaba un poco desesperado. Y yo le dije, ¡No puedo salir de aquí! ¡Dime qué pasó, mujer! ¡Hala! Y me dice, ¡Bueno! Hoy es jueves, mañana es viernes, y tu hermano dice que prefiere morirse. ¡Ándele, irte a conectar en esta máquina! Y yo le dije, ¡Pero por qué dice eso! Porque se conectan miércoles y viernes, cuando era un parro frenado. Eran tres días por semana. ¿Ves? Me dice, ¡Bueno! En lunes, cuando él fue, el que estaba a la derecha, se murió. Le dio un ataque, cuando lo fueron a sacar, en una ambulancia, montándolo en la ambulancia, que no fue. Y el tiempo es cuando él fue, el otro quedó pegado de la máquina, y murió. Y él dice que él es el próximo que va a morir. Y yo le dije, ¡Mira, pásamelo en el teléfono, que yo le quiero decir algo! Y me dijo, ¡No! Él no quiere atar con nadie. Y yo le dije, ¡Quiero ver el Señor! Le dije, ¡Mira, pues yo te voy a decir una cosa! Ahora mismo, no tomás y le vas a decir a él, que a él no le va a pasar nada, porque el Dios que no lo loco, me ha prometido, que te harán vida a mi derecha, y en vida a mi tierra, a la vida de mi corazón. Y el hermano que me diga, ¡Mira, que te doy la verdad, de que me diste, de que me lo he vivido, y el hermano que me diga, no me sigo mal, que me lo he vivido, que te da la vida, déjame volver a mí. Y ella me dijo, bueno yo le daré el mensaje al otro día me llamo y me dice que tu hermano perdió la cabeza y yo dije que me dice, pide que estaba en Puerto Rico y en ese momento compró un pasaje para irle a decir a tu mamá mamá, en Puerto Rico, para irle a decir a mi mamá de que él se iba a morir que él se venía a despedir y yo le dije, pero él no tiene ninguna carta médica él no puede hacer eso vaya a sube la presión a mi mamá y yo se soñó los que se van a morir dice que no, que no la hagas de disparate pero muchacho en la cabina del oriente él sí se fue él se montó el avión y llegó allá para contigo y allá le empezó con su cuento para que le cogieran pero hermano, yo le pedí al sacerdote que lo quiero mucho, el padre Maico le dije, padre Maico usted no lo deja para ti en este seminario pero yo sí le voy a pedir un favor bien grande que me dejes sacar a Jesús sacramentado del sagrado y me dejes en una vigilia yo necesito ser vigilia con mi Señor y él me dice pero tú te quieres quedar solo con el Santísimo y yo le dije, sí yo quiero adorar al Señor todo el día que yo tengo cosas que hablar con Jesús y él me dice vuelve yo no quiero oír cosas que el otro día estás cansado yo le dije no, el Señor rejuvenecerá mi espíritu y me levantará yo le dije y el Padre me dejó hermano y yo me encontré delante de Jesús sacramentado toda la noche y yo me encuentro que a las 3 de la mañana comen usted yo una batalla con el Señor y yo le dije Señor si verdaderamente tú me estás oyendo yo te pido oh Dios con mi poder que salgas de esta historia en este momento y te pasé por donde te tienes que pasear llega donde está mi hermano llega donde está el objeto que a él atiende llega donde tengas que llegar pero vas a un milagro para mi hermano no me lleves a mi hermano aún no que sea en otro tiempo para yo poderme seguir amando de ti Señor hermanos eso fue todo a las 5 y media de la mañana bajo el Padre guardó esa noticia y yo me tuve y me dio un baño y me preparé esa misma semana a los 5 días mi hermano todavía me estudié en el discorso Puerto Rico a esos 5 días hermano el Señor me seguía dando la palabra y me venía el verso que no puede fallar en ningún cristiano que es que por su llaga se lució sanado se terminó en el pasaje de Mateo 7 7 que el que pide y que el que busca y que el que toca la fuerza hermano yo no me voy a visualizar que si yo tocaba la fuerza se iban a abrir los comportamientos del cielo y lluvia de bendición no ha bajado y así lo tenía en mi corazón y no había tirado pero no para eso y una vez seguía aumentando hermano y dice la palabra de Dios aleluya que el que se separa a solas con el Señor el Señor se hace presente y no hay una cosa que nos bendiga a Dios en el nombre de Jesús que así te conviene en el nombre de la vida y no tienes ser hermano a pedirle al Señor toda esta semana cuando inviernes esta semana hermano me llama mi hermano y cuando él llama estaba muy alterado hermano y empezó él a a gritar en el teléfono yo pensé que me iba a volver a consultar y cuando yo pensé que me iba a esperar no me digas a dar a Dios de esta manera y él me dijo yo no te estoy dando nada malo escúchame y comenzó a dar a gritar y me dijo Pedro estoy en el aeropuerto hora de que pueda llegar y yo dije ¿qué pasó? yo dije yo dije y parece que entiendo ahora que estamos obligando pero escuché y me dijo estoy en el aeropuerto de San Juan Puerto Rico y la señora me está buscando un asiento y yo le dije ajá y él me dijo tú no me entiendes tengo cinco horas para llegar al Montemierro Hospital apareció un riñón para la gloria de Dios y yo no me entiendes y yo no me entiendes tengo cinco horas para llegar a la gloria de Dios y ese riñón es compatible 100% para el espíritu y el mal gracias 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 gracias